aquí estamos en el nether el mundo infernal y después que había llegado hasta aquí me he dado cuenta la idea era venir al nether a buscar el lava no se como me llevo el lava, se puede regresar para atrás SOCIALES CREDITS SOCIALES CONDIE TAN SOCIALES MIGALES SOCIALES DISA SOCIALES DIGITAL SOCIALES Gracias por ver el video. 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 Gracias.